Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es Darío y esto es El Diario de Darío. Antes de empezar, amigos, les invito a que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones. Es muy importante para que ustedes se enteren cuando yo suba un nuevo video. Van a recibir una notificación. Es completamente gratis, es muy fácil. Y bueno, también me pueden seguir en mis redes sociales, en Facebook, en mi página de Facebook como El Diario de Darío. Y en Instagram como DaríoDBM o arroba DaríoDBM. Y sin más, bueno amigos, quería contarles acerca de cómo estamos pasando el estado de emergencia aquí en la ciudad del Cusco. Por supuesto que ya hemos vuelto a la normalidad, a la nueva normalidad, pero en esta ocasión nosotros desde el 1 de agosto hemos vuelto aquí en la región del Cusco a la cuarentena focalizada. Sin embargo, las cosas se están poniendo de mal en peor. Y es lo que quería contarles, que bueno, acerca de cómo se está viviendo esta enfermedad a causa del COVID-19. Aquí en la ciudad del Cusco, cómo están algunas de las calles. Tenemos imágenes, hemos recorrido una pequeña parte de mi barrio, cerca, mi barrio cerca, muy cerca. Y la avenida principal como la avenida de la cultura. Para ver más que todo cómo está el tránsito, cómo está el transporte público. Y bueno, más que todo, contarles cómo me siento o quizá pueda coincidir con muchas personas en mi sentir, ¿no? De cómo se está viviendo la cuarentena en la ciudad del Cusco. En este tiempo tan difícil que no solo ha golpeado la salud de las personas, sino también ha golpeado la economía a nivel mundial. Y como todos ya saben, el Perú es el país más afectado en Latinoamérica. Tanto económicamente y en el sistema de salud a nivel mundial. Estamos creo en el sexto o quinto país más afectado a causa del COVID-19. Y el Cusco más aún, porque aquí en el Cusco se vive del turismo. Y como ya tienen conocimiento, no hay turismo en todo el mundo. Y todas las empresas, hoteles, restaurantes en directa o indirectamente dependían del turismo. Y así es como se está viviendo aquí en el Cusco esta enfermedad. Bueno amigos, les invito a que veamos a continuación este pequeño recorrido que hemos hecho. Más que todo por la Avenida de la Cultura. Algunas calles hacia el lado de Magisterio. Bueno, no hay mucha gente, no hay mucho tránsito por estas calles. Pero de todas maneras, he querido hacer un pequeño recorrido. Se ven algunas personas en la calle. A pesar de que estamos en cuarentena, no hay cuarentena estricta, seca. Es una cuarentena más o menos a medias. Que sí ha sido acatada por las instituciones públicas. Más no por las empresas privadas ni los negocios particulares. Y entiendo por qué durante la cuarentena larga que hemos tenido, han sido afectados todos los empresarios pequeños. Los negociantes tienen negocios pequeños como restaurantes, peluquerías, etcétera, etcétera. Y volver a una cuarentena o un cierre total implicaría mucha pérdida, mucha pérdida de estos negocios. Incluso el cierre total a pesar de que ahora también en la actualidad están bastante golpeados. Y más una nueva cuarentena sería terrible para estas pequeñas empresas y también para los ambulantes que venden en las calles. Veamos este recorrido. Al salir a la calle, de alguna manera todos tenemos cierto temor. Hemos oído tanto de esta enfermedad que nos cuesta sentirnos libres nuevamente. Es por eso que cada persona siempre toma sus precauciones. En mi caso, antes de salir, siempre me coloco la mascarilla, el protector facial y mi saco de protección por si el virus se adhiere a la ropa. Pues cualquier descuido puede significar el contagio de esta enfermedad. Al dar unos pasos en la calle me pregunto en qué momento llegamos a este punto. ¿Estamos locos? Todo me parece tan extraño. ¿Por qué usamos estos objetos en la cara? Cada cierto tiempo estos pensamientos rondan mi cabeza, pero al ver y escuchar de contagios en mucha gente conocida encuentro la respuesta. A veces pienso que estamos viviendo en una pesadilla. No solo por el contagio, sino por todo lo que esta enfermedad conlleva. Tantas personas en apuros, sueños frustrados, emprendimientos frustrados. Perdimos nuestra libertad. A mi que me encanta disfrutar de la naturaleza y lugares bonitos. Si bien es cierto, podemos hacerlo y ir a lugares, disfrutar de estos. Pero no es lo correcto. Desde el primero de agosto, la provincia de Cusco y la convención entramos a una etapa de cuarentena focalizada. A causa del descontrol en el incremento del contagio por el COVID-19. Esta grabación es del 10 de agosto. Aparentemente un día normal, a pesar de la cuarentena focalizada. Lo que podemos observar es que absolutamente todas las personas usan la mascarilla, otras adicionalmente el protector facial, por su obligatoriedad para tomar el bus de transporte público. Los negocios y comercios están funcionando con normalidad y la cantidad de ambulantes ha incrementado. Los buses de transporte público no lucen llenos. En ese aspecto parecen estar cumpliendo con el aforo permitido. Los buses de transporte público no lucen llenos. 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 Lo bueno que puedo rescatar de este recorrido, pequeño recorrido que hemos hecho, es por ejemplo que los autobuses a comparación de otras grandes ciudades como en Lima, los autobuses no están siendo utilizados al 100%, hay distanciamiento social, se está respetando el asiento que no debe ser ocupado en cada empresa de transporte, bueno hasta donde yo he visto todos los carros que me he subido también tres veces más o menos al bus porque bueno muy poco, la gente prefiere caminar o utilizar bicicleta o utilizar otro transporte porque tiene miedo y es por eso también de que las empresas no están llenas al 100%, solamente en un 50%, a veces se llena muy poco la cuarta parte, pero sí a causa de esto los transportistas pues han elevado el pasaje a dos soles, de lo que nos costaba 80 céntimos el pasaje entero ahora nos cuesta dos soles, ya sea una ruta corta o una ruta larga, igual nos cobran dos soles. Ahora yendo a los sentimientos encontrados en las personas que están viviendo esta crisis no solo sanitaria también una crisis económica para muchos negociantes, para muchas personas que se dedicaban al negocio o al turismo más específicamente aquí en el Cusco, lo que se vive aquí actualmente en el Cusco es bastante miedo, miedo a contagiarte, miedo a perder la vida, miedo a perder a un pariente, a un pariente cercano, pariente lejano, eso es lo que sentimos, miedo, me incluyo porque yo también siento mucho temor a contagiarme, por eso es que quizá no he hecho un recorrido más profundo como en los mercados o hacia el centro, hacia la plaza de armas, porque en el transcurso de la grabación es posible que por un pequeño accidente te puedas contagiar, porque hay muchas personas que a pesar de que se han estado cuidando adecuadamente, no sé cómo, pero se han llegado a contagiar. Al principio las personas aquí en el Cusco o sobre todo en la sierra, en provincias, anteriormente estaba en Cicuani, ahora estoy en la ciudad del Cusco, he grabado el primer video que grabé en la cuarentena fue en la ciudad de Cicuani, y había mucho y me imagino también que aquí en el Cusco había mucha seguridad respecto a que no les iba a afectar el COVID-19, ¿Por qué? Porque había cierta información en la televisión de que indicaban que el COVID-19 no atacaba tan severamente en la sierra o en ciudades que están sobre los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, han pasado unos dos meses o tres meses de lo afirmado anteriormente en las radios, y actualmente en el Cusco ya colapsaron su sistema sanitario, los hospitales, todos estos centros de salud están colapsados. Hay mucha gente contagiada, hay muchos muertos también en el Cusco y todos, todos creo que hemos escuchado, hemos oído de una noticia de que alguien ha fallecido, de que algún conocido, por lo menos un conocido de todos los cusqueños que vivimos aquí, han fallecido. Realmente esto nos demuestra de que esa afirmación de que la altura nos iba a proteger, ya sea por los rayos ultravioleta o por la misma genética de la gente que vivía en la sierra, que tenía un pulmón mucho más desarrollado, por el escaso oxígeno que existe a esta altura, confiaron de que no les iba a afectar el COVID-19, sin embargo, tristemente, esto no es realidad. Hoy día en la mañana justo vi un noticiero en que en la avenida Huayrurupata, hay una empresa que está expendiendo oxígeno, y muchas personas, había una cola interminable de personas que estaban con su balón de oxígeno, todos estaban haciendo cola por un familiar. Hay mucha gente que está siendo afectada con esta enfermedad, directamente atacada, o sea, han sido contagiados, sí, hay muchas personas, muchas personas. Yo personalmente tengo muchos conocidos que ya han sido contagiados, e incluso han muerto, muchas personas. Y sin embargo, hay algunas personas de que tienen que salir a la calle, tienen que salir a trabajar, tienen que salir a vender, tienen que salir a ganarse el pan de cada día, a pesar del riesgo que corren. Este es el sentimiento, esta es la realidad que estamos viviendo. Lo que sentimos en este momento es miedo, es mucho miedo. Cada vez que salimos, tenemos miedo a pisar algún suelo que esté contaminado, porque hay personas que también dicen que el virus se transporta en los zapatos, por eso es que los zapatos nos quitamos al entrar a la casa. También a tocar algo tenemos mucho miedo, ir a hacer las compras en el supermercado. Yo personalmente siempre voy con una mascarilla, con un protector facial, y con un saco impermeable especial que me cubre casi toda la ropa, excepto las pantorrillas. Cuando llego al hogar me puedo quitar y ya no me cambio de ropa, o es que el saco solamente lo cuelgo y ya está, y hay menos probabilidad de contagiarse. Pero aún así ha habido mucha gente que se ha cuidado correctamente, se ha cuidado, ha seguido los protocolos de salud, ha hecho todo lo posible por no contagiarse, y sin embargo se han contagiado. No sé por qué, eso quiere decir que este virus es extremadamente contagioso. En alguna forma se debe estar propagando rápidamente. Lo único que nos queda es cuidarnos, tratar de no salir a la calle, es por eso que yo no me arriesgué a grabar mucho o ir al centro de la ciudad. Lo que yo quiero es estar sano, por lo menos para cuando yo me encuentre con algún pariente, con algún familiar, con mi mamá, con mis hermanos, es no tener miedo a contagiarlos, y tampoco a que ellos se preocupen. Es cierto que a muchas personas no les afecta, pero puede afectar a su papá, a su abuela, a su hermano, porque hay jóvenes también que han muerto, se los puedo asegurar, hay jóvenes que han muerto. Esto no solo afecta a ancianos, ni personas que estaban enfermas. Muchos de nosotros no sabemos qué enfermedad tenemos, nunca hemos ido al médico, no nos hemos chequeado adecuadamente, y no sabemos, pero hay muchos jóvenes que han muerto, entonces hay mucho miedo. Y si realmente no te afectó esta enfermedad, estás bendecido, te felicito, pero no hay que ser egoístas, hay mucha gente que ha muerto y se han contagiado con esto. Cuidémonos. Lo que más que todo resalto es que en este momento tenemos mucha preocupación, tenemos mucho miedo, incertidumbre de lo que va a pasar. Dicen que ya está hecha la vacuna, aún no terminan, faltan algunas fases de prueba, y hay un riesgo a que no nos toque la vacuna primero, porque hay muchos países que lo quieren adquirir, y seguramente la vacuna va a escasear bastante, y el que tiene mucho más dinero lo va a tener. Según los especialistas, este año no vamos a tener la vacuna. Bueno, posiblemente, ojalá, los primeros meses del año 2021, ojalá, ojalá, esto se cumpla para estos meses. Bueno, amigos, es todo lo que quería decirles. Cuídense mucho, cuídense bastante, no sean egoístas, no solo piensen en su familia, también piensen en la gente que está sufriendo por esta enfermedad. Muchas personas que no conoces, pero que están sufriendo, y piensen en ellos. Cuídate mucho, nos vemos en un siguiente video, espero que les haya gustado este video, no es un video que me alegre mucho. Hay mucha informalidad, mucha gente que necesita trabajar. No hay comparación con otros países, donde pueden hacer trabajo remoto, la mayoría de la gente tienen todos sus derechos laborales vigentes, aquí no, aquí hay mucha gente que trabaja independientemente. Bueno, es todo lo que quería decirles, un saludo fraternal a todos ustedes, no se olviden de darle like, comenten, y también pueden compartir este video, suscríbanse a mi canal, y activen la campanita de notificaciones. Nos vemos en un próximo video.